No tienes idea de cuánto te amo y el miedo que tengo de perderte. Ángela, yo sé, yo sé que piensas lo peor de mí, pero por favor, contéstame, contéstame, tenemos que hablar. ¿Con quién hablabas? Yo. Sí, te alcancé a oír cuando venía entrando. ¿Con quién hablabas? Yo estaba revisando unos números que me mandó Darío de unos inventarios de farmacia, eso es todo. Le mandé una nota de voz, ya. Es lunes. El trabajo en el hospital no acaba nunca. Pero bueno, ahí vamos. Claro. ¿Qué? ¿Qué tienes, eh? ¿Qué tengo de qué? Álvaro, desde que llegamos estás muy tenso, apenas me miras, me tocas. Ayer en la noche estuviste tan frío. Estamos en nuestra luna de mil, ¿qué te pasa? Nada. No tengo nada, son presiones del trabajo, eso es todo. Bueno, pues, yo voy a hacer que te olvides de las presiones del trabajo. ¿Eh? Es lo que te digo, ¿no estás aquí? ¿Dónde estás? Perdón, 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 es que no, no, no sé lo que me pasa, me... me pimienta la cabeza, perdón. Samantha, Samantha, Samantha. Nada, me un rato voy a estar bien, solamente necesito aclimatarme, es eso. ¿Pienes algo más? ¿Qué más voy a tener? ¿Tiene que ver con esa mujer? Clarita, sí, sí, podría ser dejarla sola tantos días de sal... No, 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 no estoy hablando de tu hermana, estoy hablando de la mujer que fue a la iglesia. ¿Qué? Ya ni me acordaba de eso. ¿Quién es esta mujer, Álvaro? Ya te dije, no la conozco, no tengo la menor idea de quién es. ¿Cómo es que tienes esa foto? ¿Cómo la conseguiste? Eso que demonios importa. Importa, importa porque te comportas como una celosa enferma. Dímelo, dime que no tienes nada que ver con esa mujer. No, 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 nada, ya te dije, nada. Álvaro, alguien que no tiene nada que ocultar, no titubea. Tú sabes perfectamente quién es la mujer de la iglesia, ¿verdad? No, no sé, no lo sé, no sé. Está bien, te creo. No entiendo por qué me haces escenas de celos. ¿Yo qué culpa tengo de que esa mujer loca se haya aparecido ahí? No es justo que arruine nuestra luna de miel. No, perdóname, pero no me des todo el crédito a mí. Eres tú quien está arruinando el viaje. ¿Por qué no estás aquí? Te la has pasado ignorándome desde que llegamos, Álvaro. Samantha, por favor, deja de estarme reclamando todo el tiempo. No te doy gusto con nada. No vinimos aquí a pelear. Déjame respirar, por el amor de Dios. Ah, ¿eso quieres? ¿Que te deje respirar? Pues como quieras. ¡Quédate respirando! Samantha. Samantha. Samantha, Samantha, ven acá. ¡Samanta! ¡Samanta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!